Lo uní Mi amor Nunca lo entendí que pa' mi amar No es lo mismo para otros Que era mucho más que besar Dices que tú no podías más Que eras téril Pero tengo espacio para otras cicatrizmas Espero que esta sea la última vez Pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada Es que me van a lo que sé No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yeah, yeah, yeah Este mundo es así, baby, no es culpa mía Antes del arco ir y llueve un par de días Mi vida cae en pedazos Pero sonreí Yeah, porque no me arrepiento Que todos los di, que todos los di Ya me como la, me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya y yo sigo mi vida, baby Difícil pero se siente natural Ya me como la, me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya y yo sigo mi vida, baby Y yo sigo mi vida, baby No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yo escucho lo que dice el cora Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida Y el sufrimiento Yo escucho lo que dice el cora Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón Like fantasy Si no me teléfono Si no me teléfono Ella me llama cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Conoce el citruc Si no como enterita Como Ubalú Yeah Yeah Ella de noche siempre brilla Y siempre acaba de rodillas Siempre así me haciendo sentadillas Es una Lambo y quemamos a mías Solo mudía a los tarantinos Lo que uno sueña de niños Y el grande que hará enfrente Esos polvos en la madrugada Y lunares Para los que no salen de mi mente Cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Conoce el citruc Que como enterita Como Ubalú Las malas intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Conoce el citruc Que como enterita Como Ubalú Ay, como Ubalú Trending in for you Eso no está mal Pa' cambiar el mundo Se ve que lo que quieres Esa noche de contigo Tú solo también break Que yo te lo consigo Yeah Está mojada y que nada Y se la nota en la mirada Pero no estás cansada Eso es lo que me espera Y que conste ma' Que me dice dale, dale, pues yo le doy más Para perder los mojales en las sábanas Funcionamos tú y yo como playa mar Yeah Y que conste ma' Que me dice dale, dale a los dos no mar Para perder los mojales en las sábanas Funcionamos tú y yo como playa mar Si te notan las intenciones Bebe Conmigo pa' que razones Mi papá Es que las tienes tan claras Conoce el citruc Que como enterita Como Ubalú Les malas intenciones Conmigo pa' que razones Yeah Es que las tienes tan claras Conoce el citruc Que como enterita Como Ubalú Conoce el estilo retro Estás interesante Como el acero Tú eres siempre tan brillante Si me serás No te cambiamos miradas Esta noche, baby, si se notió Otra vez contigo, qué bendición La noche se puso perfecta Pa' un par de locuras No quiero más Contigo la peli son chimas Pero no nos duran El vibe que tenemos En la alcoba de la cura Porque esta noche Se ama más que un niño Bele más suave Que pa' disfrutarlo En la clave Yeah Bailemos suave Baby, que la clave Baby, que la Si se puso intenso Saca los salvajes Como te quiero Y así bien elegante Es que tengo un party En la casa mía Y solo te quiero A ti Con tu mejor lencería La noche se puso perfecta Pa' un par de locuras No quiero más Contigo la peli son chimas Pero no nos duran El vibe que tenemos En la alcoba de la cura Porque esta noche se ama más que un niño Bailemos suave Que pa' disfrutarlo En la clave Yeah Bailemos suave Baby, que la clave Bailemos suave Que pa' disfrutarlo Que pa' disfrutarlo En la clave Bailemos suave Baby, que la clave Baby, que la Baby, que la clave Bailemos suave Baby, que la clave Y si me�抵 Baby solamente Quiere sexo para vacío La discoteca Pa' comernos la playlist de siempre Si se empieza a lagrimear Ese man que va a saber Por pasar la página Que el guaro da más que hace Dime que la disco cierra Dime el despegue Me espante y me vaya en la acera Con un CMS Como sea, se unirlo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aire En el cielo contigo y volando Pa' los tiempos de los 90 Besos de menta Como ponemos ese 9 a tu 60 Si bailas como camina Me como el pegao Va a probar un purpose que traje de envigao Baby shorty shorty Eso es pa' los dos Las pernas se pasan haciendo el amor A escuchar a Johnny Vender un blunt Pelitas de noche Vos sabes mi amor A ti Vemos bien fantástico Mi última vez que la disco cierra Dime el despegue Me espante y me vaya en la acera Con un CMS Como sea, se unirlo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aire En el cielo contigo y volando Te crees y te despide eso de atrás también Mami, ese cabrón no sabe lo que tiene En mi cama va sin pega y sin sostén Yo con el cine y conmigo te vienes, baby Rico ese yitro yitro El taxi no llega, amor Dime qué vamos a hacer, pues ¿Qué dices de otro traquito? Pájale las estrellas, pero primero le va a juzgar Si empiezas a lagrimear Decimos que ibas a ver Por pasar la página Que el guaro da más que hace Sé que la disco cierra Dime el despegue Me espante y me vaya en la acera Con un CMS Cómo sea, se unirlo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aire En el cielo contigo y volando Pájale las estrellas, pero primero le va a una Bien tueniate, baby Yeah, ringy, baby Yeah, roll and roll Eres mía Mil años contigo en la vida Te venero todo el cuerpo En mis labios Una rosa que sigue hincando El sabor de los sueños y milagros Nunca negaré tu presencia Tanta vida nos ha entrado a mí Eres mía Yo soy tuya Agua Bebé te toca, dame un show Un aplauso, dale Y yo ese booty dando teatro Y yo con ganas de serte mía Mía, 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 mía Tengo ganas de serte mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Tengo ganas de serte mía, 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 mía Mi amor, corazón Mía, mía Mía, mía Mía, mía, mía Mi amor, corazón